Vale, muy buenas y estamos en el siguiente episodio de Pokémon Zafiro Item Lock y nada, vamos a curar por, yo que sé, por hacer algo, por curar PP's y vamos ya, no sé si hablar con Erico e ir a la central eléctrica, sí, podemos ir a la central eléctrica esta, a Malvala Nova creo que se llamaba algo así, y podemos pillar ítems ahí, además que me da una MT, que no es rayo, porque están randoms, pero sí, podemos ir a hacer el capítulo de... Ah, es verdad, doble captura en Malvala Nova, es nueva ruta, así que doble captura en Malvala Nova, vamos a ver si tenemos Pokéballs y veamos a ver, veamos a ver qué ítems nos tocan, vamos a ver, a ver, sí, tengo Pokéballs de sobras, acabo de decir ver como 80 veces seguidas, pero bueno, Repelente ha dejado de hacer efecto, ok. Vale, en esta ruta ya capturamos, así que no podemos capturar, pero en Malvala Nova sí que podemos capturar, y no tenemos norma extra aparte de la doble captura, así que está bien, podemos capturar lo que nos salga, excepto legendarios. Venga, llave sótano, venga, que me salgan buenos Pokémon, por favor, a ver, qué Pokémon tengo para... para poder... creo que Mishner con Gas Venenoso podemos hacer algo. Vale, por favor, primer Pokémon de ruta que es un... bueno, un Grambul, qué intimidación, dime que tiene intimidación, por favor. Vale, tiene intimidación, perfecto, nos puede venir bastante bien un Grambul, eh, nos puede venir bastante, bastante bien, vamos con Puño Trueno, así lo paralizamos. Vale, nos lo matamos, eso está bien, arañazo, es que Mishner es un crack en los críticos cuando no tiene que hacerlos. Vale, Puño Trueno, ahí estaba el crítico, que menos mal que lo ha aguantado con un PS, menos mal, pero es que siempre, es que no falla, tío, no falla, eh, no falla, siempre el crítico con Pokémon de captura, tío, siempre. Vale, Super Bowl, te tienes que venir un PS, tío, tienes un PS, venga, uno, dos, tres, vale, he capturado Grambul, perfecto, vamos a ver qué mote se va a llevar, de la gente que está aquí, que me sigue, vamos a ver, quién falta por... por poner mote. Vale, Grambul, ¿quieres poner un mote? Sí, le vamos a poner... Le vamos a poner... Venga, este va a ser War, este va a ser War... Vale, War, aunque sea hembra, pues mira, es un buen Pokémon, eh, con intimidación, War, lo vinaremos después en el PC. Vale, vamos a cambiar de Pokémon, porque yo de Mishner no me fío, y vamos a meter a Oski, que tiene corte y puede hacer cositas, vale. A segundo Pokémon de ruta, gracias a la norma, y es un... Swallot. No me gusta, tío, eh, Swallot no me gusta nada. No me gusta nada, pero bueno, es lo que hay. Vamos a tirar de corte... Falso tortazo, hombre, para capturar Pokémon va bien, pero Swallot no me gusta nada, tío. Conmigo venenoso por Stab, está bien, no me envenenes, por favor. ¡Oh, Jean! Ostras, pensaba que me seguías ya. Ostras, pues muchísimas gracias por el follow, tío. Pues mira, bueno, no creo que te guste Swallot, si quieres la siguiente captura vas a ser tú. Swallot es que... Es que no creo que te guste, y no lo voy a usar a Swallot, eh. Así que yo pensaba que me seguías ya, eh. Es verdad, si no... Es verdad, si no estás en la lista, es verdad, ostras. Pues mira, te voy a apuntar en la lista. Pensaba que me seguías ya, eh, no lo sabía. Vale, Jean... Ahí está, en la lista apuntado. Vale, pues este Swallot se va a llevar otro nombre. Bueno, no sé que lo quieras tú, Jean, pero no creo que lo quieras, ¿no? Vale, pues nada, se va a llevar otro nombre. Y se va a llevar el nombre de... Venga, el nombre de Cross. Cross se lleva a este Swallot. Que no creo que lo use. Pero bueno, luego miraremos los ataques que tiene y tal. Y en la siguiente ruta que capturemos, te llevarás tú el motellín. A ver si sale un buen Pokémon. Vale, eh... Pues vamos a poner a Salva, que es rápido. O Garrek. No, porque por sombra de trampa y eso no me fío yo. De que tengan... Vale, vamos a poner el repelente ahora. No me lo creo, eh. Yo no me creo que Swallot te guste, Mark. Es que es imposible. Muchas veces me parece que he sido alguien... Pues no, no, no tenía ni idea. La verdad. Vale, eh... No me creo que no... Es que no me creo que... No me creo que te guste. Es imposible, tío. No me creo que te guste. O sea, a mí el diseño no me... No me... No me desagrada el diseño de Swallot. Pero... Como Pokémon, tío, no me gusta. No sé, podría haberlo hecho mejor. El... Lo que es otro tipo y tal, ¿sabes? Jope. No me sé lo de los botones, eh. No me sé lo de los botones. Vale. Abrimos por aquí. Lo malo es que ahora... Algunos son ítems y otros no. Este que pesa poco debería ser un ítem. Vale, un Ether. Wow. Ya te digo que puede ser cualquier cosa. Así que... Por aquí... Un ítem. Revestimiento metálico. Vale. Tenemos dos ya. Uno lo tiene equipado... Mishner. Y por aquí a la derecha hay algo... Otro ítem. Pero esto no es un ítem. Esto es un Electrode. O un Voldor. Vamos a poner a salva. Bueno, es que salva... Vale. Doki es más rápido. Vamos a poner a Doki. Y eso es un Pokémon. Ahí está. Pero han cambiado, eh. Es un Grito diferente. Un Marowak. Vale. Pues menos mal que no tiene ese hombre de trampa... O sea, trampa arena porque... Bueno. Marowak no puede, pero menos mal que no ha sido un trappinch. Con trampa arena. Vale. O un Dutrio. Repelente. Que asco de repelente, tío, eh. ¿Por qué duran tan poco, tío? Venga. Vamos allá. A ver... Me encanta... A ver, una preguntita. ¿Se puede poner el stream a 420? Es que a 700... Pues no tengo ni idea. No tengo ni idea de cómo... De cómo poner... ¿No te deja la opción de poner a 420? Es que no tengo ni idea. Parte azul. Vale. Seguimos. Si no te deja la opción... Pues supongo que no. Pero lo miraré para... Para siguientes streams, supongo. Calcio. Vale. No pasa nada. Porque Calcio sube ataque especial. Eso no lo pillo porque son... Son Voltops. O sea... O son Marowaks. Vale. Por aquí... Y pillamos... Esto debería ser una piedra trueno. Pero es... Una buceo ball. Mierda. Esto es una nueva norma, eh. Esto es una norma. Pokeball. ¿Capturas solo fase 1? ¿O sin evolución? Pues nada. En la siguiente ruta tenemos que capturar Pokémon solo de fase 1. O que no tengan evolución. Vale. Eh... Ahora si tuviéramos a... Si tuviéramos a Ledian. Podríamos usar Escapar. Y hubiera sido útil al menos. ¿En serio tengo que pelear? Pues nada. Peleo. Qué remedio. Si no te deja la opción... Un Staryu. ¡Wow! A Bendy le hubiera encantado el Staryu, tío. Pero qué lástima que no puedo capturarlo. Y a mí me hubiera encantado también. Porque Staryu es de mis Pokémon favoritos. Vale. Por aquí... Por aquí hay... Había un atajo, creo. Qué asco de repelentes, tío. Ahora tendré que comprar más, eh. Vale. Pero no te da la opción, Jin. De ponerlo a 420. Vale. Ahí está el atajo. Perfecto. Ok. Pues surfeamos. Y nada. Siguiente derrota. Pues tenemos que capturar un Pokémon de fase 1. O sin evolución. ¡Ojo! Dark School 675. Muchísimas gracias por el follow. Bienvenido a la familia. Pues nada. Te llevarás un... Un mote también. Te voy a apuntar en la lista. ¿A dónde está la poli? Vale. Dark School. Dark. ¡Oh! Pues muchísimas gracias, de verdad. Por unirte a la familia. Me alegro que te guste mi contenido. Esto es lo que tendrás... Pues prácticamente en mi canal. Será Pokémon. Y de vez en cuando... Pues subiré algunos otros juegos. RPG sobre todo. Pero de momento... Pues lo que es. Lo que es a punta pala. Vale. Pues lo miraré para el siguiente stream. De ponerlo... Que dé la opción de 420. Aunque no sé cómo se hace. Pero bueno. Ya me buscaré la vida o algo. Lo siento de verdad. Me sabe muy mal. Vale. Nos ha dado la mete 25, ¿no? No, 24. ¡Uh! Golpe. Vale. Pero de momento no. Es verdad. Vamos a mirar... Vamos a mirar los Pokémon del PC. Quizás en la caja de gafe. O no. O cambiamos a la caja. No me acuerdo. Vale. Mover Pokémon. Vamos a ver. No, están aquí. Perfecto. Vale. Tenemos a War. Con intimidación. Fug sagrado. Neo Igneo. Araña Azto. Y rapidez. Pues por especial no va muy bien. Pero bueno. Si Fug sagrado fuera físico. ¡Furia Dragón! ¡Wow! Pues esto para el... Para el lead game hubiera estado bien. Pero para... Para el mid y el late game. Pues no. Funciona muy bien. La verdad. Pero bueno. No son malos Pokémon. La verdad. Swallow no me gusta mucho. Pero ya lo he dicho. El repelente. Pero voy a coger la bici. Ya que estamos. Y ya nos vamos para Ciudad Arborada. Que tenemos que capturar... Hombre. Vengo un poco... De un poco lejos. Sí. Un poquito. Un poquito. Las caras de debajo son del Candy Crush ese de Pokémon. Sí. Del Pokémon Shuffle. Creo que se llamaba. Sí. El Candy Crush de Pokémon. Básicamente. Vamos a pillar la acrobática. Para pillar ítems. Por ahí con la acrobática. Así que vamos allá. Vale. Pues nada. Vamos a... Curar. No. Vamos a comprar repelentes. Curar, no. Comprar repelentes. Me encanta porque... Eso lo estoy diciendo en todos los episodios. Pero... Como me encuentro en repartir experiencias... Y ya está. Se acabó. ¿Sabes? Pero... Le da... ¿Cómo que no venden repelentes? ¿No venden repelentes? Pues vaya mierda. Vaya mierda. Y tienda que hay malo balón, tío. Pues nada. Nos quedamos sin repelentes. Tendríamos que ir a otra ciudad. A lo mejor para... En esta ruta nos tuvimos, eh. Lo que pasa es que esta ruta no pude capturar... Por una norma. Que no me dejaba capturar. Y esta ruta me la dejé para no capturar. Así que en esta ruta de agua no podemos capturar... Pero en la ruta de hierba... Sí podremos capturar. Quería bajar porque hay un objeto ahí, tío. Y me pilla la... Oh, tío. Qué mal, eh. Articuno. Me cago en la leche, tío. Articuno, tío. Pues nada. Placaje eléctrico. Me ha tagado un golpe, eh. Aunque tengo mucha defensa especial, tienes que matarlo a un golpe. Que le sacas... Ahí está. Le sacas más de la mitad de niveles, tío. Madre mía, un Articuno. Menos mal que no me saca un Articuno el Norman, eh. Glali. Vale, vamos a cambiar. Vamos a meter a... Garret, que tiene lanzallamas. Venga. Vale, lanzallamas. Y Glali debería caer en principio. Perfecto. Tengo que acordarme de equiparle la cinta de focus a alguien. Aunque de momento no creo que me haga falta. Pero... Para Alana seguramente me equipe... Bueno, si llego, claro. Vale, aquí hay un objeto. No, aquí hay un objeto. Vaya grana, me cago en la leche. No me fastidies. No me fastidies. No me fastidies, tío. No puedo hacer atacas eficaces durante el resto de episodios. Me cago en la leche. Esta es la... Esta es la valla que me jodió las seis vidas del principio. No, y no puedo hacerle hoja afilada ni placaje eléctrico, tío. Pues nada, vas a tener que tirar mega patada. Que remedio. Y por esto perdí seis vidas al principio. Por hacer la mierda de la norma de la valla. No me falles, maga patada, ahora. Por favor, no me la falles, no me la falles. Vale, gracias. Madre mía. Están influyendo mucho las normas, eh. Sankern. Vale, Sankern vamos a cambiar. Vamos a meter a salva. Y vamos a tirar velocidad extrema. A ver, por cierto, no sé si recuerdas que empecé a jugar un random de Pokémon. Resulta que para el tercer gimnasio ya me habían salido cuatro repartidas experiencias. Y el mejor se iniciaba, se volvió un... LOL. LOL. Cuatro repartidas experiencias en la tercera medalla. Wow. Pues a mí me hubiera ido fatal. Pero lo estás haciendo por tu cuenta el random, ¿no? Me dijiste. Cravi, vale. Seguimos. Lo estás haciendo por tu cuenta, creo, ¿no? Vale. Vale, Cravi, fuera. Uh, subimos al 31. Bueno, da igual, porque tenemos de límite al 33. Que ahora está el 33. Ayuda. Hombre, ayuda no me vendría mal, ¿eh? Pero ayuda me puede romper muchas cosas. Prefiero que no. Porque, por ejemplo, imagínate que tengo la norma, como ahora, de no hacer ataques eficaces. Y utilizo ayuda y me sale un ataque súper eficaz. Pues me cago en todo. Vale. Este me daba la caña, ¿no? Sí. Dame la caña. Dame la caña, amigo. Dame la caña. Ya ves, pues un... Cuatro repartidas experiencias y un kinderag. Conseguiste el kinderag en la tercera medalla. Wow. Impresionante. Vale, aquí no hay objeto. Uh, máximo. Vale, no. No me acordaba de esta escena. Pero no lucha, no lucha, máximo. Nada más faltaría ya que luchara, ¿sabes? Ok. ¿Lo estoy haciendo con vidas también el bloque? ¿O normal? Uh, dos vallas hidras. Eso me van a venir. Eso me van a venir. Estas vallas, por cierto, no sirven, ¿eh? No sirven como... Porque no son objetos random del suelo. Así que no las... No las... Marco como... Como norma. Vale. Eh... Pues nada, aquí podemos capturar Pokémon. Espero que sea de primera fase o... O sin evolución, por favor, ¿eh? Por favor. No, esta es la misma ruta. Esta no la podemos capturar, creo, ¿eh? En esta ruta no la podemos capturar. Pero en la ruta de arriba sí podemos capturar. Vale. Bulbasaur. ¡Wow! Como me hubiera... Hola, que bien me hubiera venido un Bulbasaur, tío, ¿eh? Que bien me hubiera venido un Bulbasaur. Vale. Tío, no, por favor. Deja de salirme. Con Busquen. Pues también me hubiera venido bastante bien. La verdad. No lo voy a negar. Dos iniciales, tío. Dos iniciales. Vale. Pues vamos para arriba. ¡Wow! Menos mal que se ha girado. Vale. Aquí sí que podemos. Aquí sí que podemos. Vale. Podemos capturar y este va a ser... ¡Wow! Por favor. Que sea de primera fase o sin evolución. Por favor. Por favor. Primera fase o sin evolución. Por favor. Eh... ¿Por qué no me sale nada? Vale. El primer Pokémon de ruta es un... ¡Es un Eevee! ¡Es un Eevee, tío! ¡Es un Eevee! ¡Es un Eevee! ¡Dios! ¡Ostras! O sea, pues me sale mal, Jin, eh. Me sale mal porque... Eh... Le prometí a Yae que si me salía un Eevee, se lo pondría ahí al mote. ¡Ostras! Bueno, la siguiente ruta te atrapo a ti entonces. Me sale súper mal porque te he dicho que ibas a ser tú. Pero es que se lo prometí a Yae cuando... Cuando empecé, ¿sabes? ¡Madre mía, tú! ¡Un Eevee! Y espérate si lo consigo atrapar porque... La última vez que intenté atrapar un Eevee... Escapé yo. Porque fui tonto. Demolición. ¡Ojito, eh! ¡Ojito! Vale, estoy por envenenarlo. ¡Madre mía, tío! Yo he iniciales. Lo siento, Jin, de verdad, eh. Espora Godón. ¡Wow! Pensaba que iba a poner espora. Es que se lo prometí. Si no... Eh... Te lo pondría a ti. El mote. Pero en la siguiente ruta... Fijo que te lo llevas tú, el mote. ¡Lanzallamas! ¡Wow! Espérate. Espérate que no sea un buen jolte en esto, eh. Por favor, no me falles, Misner. Por favor. ¿Ahora más rápido? Claro, sí. Pero, en verdad. No, golpe crítico. ¡Tío, Misner! ¡Me cago en todo! Vale, vamos a tirar el puño al trueno. No me hagas crítico. No me hagas crítico, por favor. No hagas crítico, Misner. Por favor, eh. Vale. Otro crítico de Eevee, tío. No hagas crítico. Paralízalo. No hagas crítico. Paralízalo. Perfecto. Perfecto. Vamos a cambiar de Pokémon. Vamos a meter a Hariyama, que tiene Sebo. Y encima está lloviendo y mira lo que me quita el Danzallamas, tío. Vamos a meter a Oski, que tiene Sebo. Me cago en la leche. A ver si sale algo... Es que un Eevee... Un Eevee, la verdad es que mola mucho. Mola mucho, lo sé. ¿A quién no le mola Eevee? ¡Jobby, me quema, tío! Me cago en la leche. En verdad, a todo el mundo le mola a Eevee. Por las Eevee Evolutions, más que nada. Pero... Es que es eso. Pero bueno, a ver si sale un inicial o algo y... En la siguiente ruta. Por favor, Eevee, tío. Vale, está quemado. Podría hacerle un corte y no lo mato. Nos vamos a tirar tres horas aquí con la... Con la captura, ¿sabes? Venga, corte. No lo mates. No lo mates. No lo mates. Vale, perfecto. Paralizado. Vale, tío. Te tienes que entrar, Eevee, por favor. Te tienes que entrar. Nunca he tenido un Eevee en un Loki, la verdad. Nunca. No, he tenido un Vaporeon. Esto sí que es verdad. En el azul, pero... Tío, Eevee me cagó en todo. Madre mía, tú. Sería mucho pedir que si te sale un Feraligator... No, no, para nada. Si me sale un Feraligator, tendrás el mote. Si puedo capturar... Si me sale un Feraligator y puedo capturarlo, te llevas el mote... Tú, Jin, si puedes pedir algún Pokémon, si quieres, también te lo puedo... Si no, pues el siguiente va a ser... Va a ser tuyo fijo, igualmente. Pero si no... Si saliera alguno... Porque te gusta más, pues me lo... Me lo dices, también. Voy a tener que cambiar de Pokémon porque la quemadura me está jodiendo bastante, eh. Y este Eevee no se quiere capturar, tío. O sea... Vamos a meter a Joel, que no me lo puede quemar, al menos. No, no, por favor, no. Críticos no, eh. Críticos no. O sea... Tío, Eevee, que llevo ya como... Cinco minutos contigo aquí. Voy a tirar Ultra Ball. Ya está, tío. Atrápate, por favor, Eevee. Te he tirado una Ultra Ball. Estás paralizado, vida de la naranja. Tío, ni una vuelta, que me estás contando. Pero, que me estás contando qué ratio de captura tiene Eevee. ¿Qué ratio de captura tiene Eevee? Vamos con Super Ball, pero... Menos mal que con Pre-Poke Ball, ¿sabes? Vamos, captúrate, por favor. Pero, tío, qué ratio de captura tiene Eevee. Vale que no se captura porque te lo regalan, pero... Bueno, en este juego no te lo regalan, pero bueno. Tío, atrápate, por favor, Eevee, por favor. Venga, vamos, atrápate, vamos. Uno. No, no me lo puedo creer. Tío, estás paralizado. Tío, a vida de la naranja, tío. Es que no me lo puedo creer. Es que no me lo puedo creer. Venga. Atrápate, por favor. No me quiero... Es que no me quiero cabrear, eh. Venga, uno. Dos. Tres. Gracias. Gracias, Eevee, gracias. Vino un mal. Atrapado, Eevee. Madre mía. Venga, sí, mote. Se va a llevar el mote de Yae. Encima es hembra, así que perfecto. Vale, fin. Pues nada, vamos a continuar. Bueno, no. Vamos a dejar el capítulo de YouTube aquí. Uf, estoy jodido, tío, eh. Estoy jodido. Vale, vamos a dejar el capítulo de YouTube aquí. Y nos vemos en el siguiente. Adiós.